Hola, bienvenides. Hoy vamos a hablar sobre Charlotte Perkins Gilman. Charlotte Perkins Gilman fue una socióloga, escritora y activista feminista estadounidense. Nació el 3 de julio de 1860 en Hartford, Connecticut, Estados Unidos. Creció en una familia prominente e intelectual, pero su padre abandonó la familia cuando ella era una niña, dejando a su madre a cargo de Charlotte y su hermano. Gilman asistió a la Escuela de Diseño de Rhode Island por dos años, pero debido a limitaciones económicas no pudo completar su educación formal. A pesar de esto, continuó trabajando sobre sus intereses intelectuales y se convirtió en una ávida lectora y escritora. En 1884, Charlotte se casó con Charles Walter Setzen y tuvieron una hija llamada Catherine. Charlotte sufrió de lo que hoy conocemos como depresión postparto, pero que en aquella época no tenía ningún diagnóstico, lo cual llevó al matrimonio a una situación difícil y ojo al piojo con lo que sigue. El doctor Silas Ware Mitchell le prescribió la cura del descanso, que era un tratamiento que incluía extensivo reposo en la cama y del cual él era pionero. Gilman básicamente no podía hacer nada, le daban de comer, la bañaban, etcétera, etcétera. Y después de un mes de tratamiento, el doctor consideró que estaba lo suficientemente bien como para irse a su casa. Le ordenó quedarse dentro de la casa lo más posible, tener a su hija cerca todo el tiempo, reposar después de cada comida y no escribir, no pintar, no hacer nada por el resto de su vida. Pronto, luego de él regresó a la casa, obviamente comenzó a empeorar como todos nos vemos venir y su depresión regresó con más fuerza. En 1888, Charlotte decidió separarse de su marido, pero recién le consideran el divorcio en 1894. Su hija Catherine se fue a vivir con su padre, ya que Charlotte creía que los derechos de la paternidad eran igual de importantes que eran los de la maternidad y que tanto Catherine como Charles tenían derecho a mantener una relación por más de que ella estuviera divorciada. Charles se volvió a casar con quien de hecho era una amiga de Charlotte, pero parece que había buena relación. Polémico. Esta estructura familiar y las costumbres tan extrañas de la familia para la época resultaban muy raras para todos los otros familiares y de hecho gran parte de la familia de Charlotte decidió como excluirla y dejar de hablarla. Tras el divorcio, Gilman se mudó a Pasadena, California. Acá pusimos una nota porque si miraron Crazy Ex-Girlfriend tenemos ahí West Cabina, donde comenzó a escribir profesionalmente. Escribió obras de teatro, poesía, narrativa, obras de no ficción y publicaba mayormente en distintas revistas. Comenzó a militar políticamente en el movimiento nacionalista, que no era nacionalista como lo entendemos hoy, sino que buscaba estatizar las propiedades privadas, o sea, principalmente de las grandes empresas, con lo cual lo que buscaban era una socialización de los bienes, es decir, nacionalista en el sentido de más bien... Sí, como abogar por la nación y no por el capital privado. Se abocó también a la militancia feminista, dando charlas públicas y escribiendo sobre el movimiento de liberación de las mujeres. Principalmente ella creía que la estructura familiar tradicional, el matrimonio y también la maternidad, relegaban a la mujer a los espacios domésticos y la subyugaban, y en cambio ella proponía que la mujer podía ser madre y también participar no solo de la esfera pública, sino de la esfera laboral y ganar su propio dinero, ¿no? En 1892, Gilman publicó su obra más famosa, El tapiz amarillo, un cuento que explora la naturaleza opresiva y restrictiva del matrimonio, inspirado en su propia experiencia con lo que fue esta cura del reposo. La historia se convirtió en una pieza sumamente importante de la literatura feminista y llamó la atención sobre los problemas reales que enfrentaban las mujeres de aquella época. Hay un video de John Green, de Crash Course, que si no conocen, es una serie de videos que hizo John Green sobre distintas obras literarias que son cortitos y están muy buenos porque te explica, digamos, en un resumen de la obra y distintos puntos de análisis varios que quizá no se exploran en tanta profundidad. Es un video muy breve, pero sí está muy bueno como para tener un insight. Y en este video, por ejemplo, él comenta que el cuento tuvo un gran impacto en la época porque, por ejemplo, se descubrió que una mujer que había pasado por una situación similar había logrado librarse de esto y salir de esta cura del reposo por haber leído el cuento que se publicó en una revista. Entonces como que entiendo que como escritora el hecho de haber tenido ese éxito y generar ese impacto obviamente es suficiente como para ya considerar al cuento una gran obra. En 1898, Gilman publicó su innovador trabajo Mujeres y Economía, en el que argumentaba que la dependencia económica de las mujeres respecto de los hombres perpetuaba su subyugación. Yo hace poco lo vi en la Feria del Libro, así que se ve que está editado para comprar en español y me pareció súper interesante porque no lo conocía y cuando vi Perkins Schirman dije que el tapiz amarillo que hace escribiendo esto. Ella justamente abogaba porque las mujeres ingresaran a la fuerza laboral, accedieran a educación y tuvieran igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional y personal. Lo mismo que unos años después, diría Virginia Woolf en Una habitación propia y Betty Friedan en La misteria femenina en Estados Unidos. También su antecedente ya se encontraba en los escritos de Mary Wollstonecraft, que recordarán que era la madre de Mary Shelley, y ella escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde también se presentaban estas postulaciones. Gilman fundó además y editó la revista The Forerunner, en la que publicó sus escritos y promovió todas estas ideas progresistas. Sus contribuciones al feminismo y la reforma social fueron significativas, sus obras continúan siendo estudiadas y celebradas hoy por sus ideas sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres, pero lamentablemente el 17 de agosto de 1935 se quitó la vida después de una larga batalla contra el cáncer de mama y a pesar de su muerte prematura, todos estos escritos y su activismo dejaron un gran impacto en el movimiento feminista que continúan inspirando a las distintas generaciones de mujeres y académicas. Además ella defendía el derecho a la eutanasia, así que bueno, este suicidio evidentemente también podemos considerarlo algo que fue, digamos, en defensa de sus ideales. Tal cual. Sabiendo que no podía recuperarse luego de este cáncer, decidió morir de una manera más digna, digamos. Sí, sí, tal cual. Elegir en sus propios términos cuándo iba a llegar el momento. Vamos a hablar sobre El tapiz amarillo, que como les comentábamos es esta gran obra por la que se la reconoce comúnmente porque es un cuento que creo que se estudia mucho también en la secundaria en Estados Unidos, obviamente sin desmerecer todo el resto de su trabajo, pero es un cuento muy reconocido. Bueno, queríamos comenzar un poco con una discusión que vamos a tener a lo largo de todo el texto, pero es a qué género pertenece este cuento, porque algunos lo consideran un cuento de terror, otros consideran que es un cuento gótico, otros consideran que es más bien como una especie de thriller psicológico. Abre con una de las estampas del género gótico, que es la mansión embrujada. Como hemos dicho muchas veces, el gótico europeo se caracterizaba por la inclusión de castillos, considerado el texto fundacional del gótico es el castillo de Otranto, justamente. Pero en Estados Unidos normalmente suelen ser o grandes mansiones o casas venidas a menos, como pensemos por ejemplo en Poe, ¿no? La caída de la casa de ayer podría ser un ejemplo. Aquí la descripción dice, No es habitual que gente normal como John y yo alquile una casa para el verano. Una mansión, una propiedad hereditaria. Diría que una casa encantada y llegaría a la cúspide de la felicidad romántica. Pero eso sería pedir demasiado. De todos modos, diré con orgullo que hay algo extraño en ella. Si no, ¿por qué iba a ser tan barato el alquiler? ¿Y por qué iba a llevar tanto tiempo desocupada? Ya lo averiguaremos. Sí, es cierto que en este comienzo, a mí me llamó la atención porque me acuerdo que la primera vez que leí el cuento, busqué en Wikipedia, como es de cualquier persona, y decía, el primer cuento de terror gótico femenino. Y me pareció como súper pretencioso, ¿no? Como ya ponerle una etiqueta. Y cuando empecé a leer el cuento y teníamos esta descripción de la casa, dije como, ah, bueno, sí es cierto que el comienzo, ¿no? Como que planta en el lector una idea que después hay que ver, y por eso vamos a ver en el capítulo, si va realmente por ese lado o no. Pero el hecho de que haya esta cuestión del misterio de por qué iba a llevar tanto tiempo desocupada, por qué está tan barato el alquiler y toda la estampa del impacto que tiene la casa en ella, a nivel visual, hace que uno piense en estas grandes mansiones del gótico, ¿no? Sí, aparte ella, lo primero que dice es que son gente normal, ¿no? Como diciendo nosotros, la gente decente como uno, como no les puede pasar nada raro. Pero bueno, luego dice esto de que la casa debe estar embrujada, ¿no? En inglés dice haunted, que es esta palabra que hemos ya tratado ampliamente, porque es difícil de traducir que puede ser encantada o embrujada, acosada, enfantasmada. Tal cual. Entonces dice esto que está haunted, embrujada, pero no tiene ninguna prueba, ¿no? Porque todavía ni siquiera entraron. Pero claramente, o sea, no lo dice como en serio, porque si no, no estaría diciéndolo tan a la ligera, ¿no? Como, ay, si voy a pasar una temporada en una casa embrujada. Pero como la manera que ella tiene de conceptualizarlo, parecería como que está intentando vendernos esta historia como si fuera una historia clásica del género gótico, y ella misma como si fuera una heroína del gótico, ¿no? Ahora, lo que tenemos que pensar es si ella cumple con los requisitos para ser una heroína del gótico. Si pensamos, por ejemplo, en nuestro querido Cumbres Borrascosas, tenemos a esta heroína Kathy, o Katherine, que, bueno, es como muy libre, muy salvaje, muy independiente, que tiene sus aspectos de locura también. Sí. Y, bueno, podemos pensar ella, que es una persona normal, como se reconoce a sí misma, casada, recientemente con un bebé, si es una Katherine, ¿no? Tal cual. Si es realmente esta heroína romántica que combina quizá con esa casa embrujada donde podrían suceder un montón de misterios, ¿no? Y esta cuestión, ¿no?, de la contradicción, ¿no?, entre si pensamos que el cuento pertenece a un género gótico o no, se sigue replicando con distintas temáticas o características en los personajes que también nos pueden llevar a interpretar el cuento de esa manera. Por ejemplo, otro rasgo típico de género es la dupla, ¿no?, entre razón y locura. Esto es algo que también aparece mucho, por ejemplo, en los cuentos de Poe, donde a veces esta dupla también hace que el narrador, por ocasiones, termine cayendo en esa misma locura ambientada en ese mismo entorno y dejemos de confiar, por ejemplo, en un narrador de ese tipo. Y en este caso la tenemos en la pareja misma, ¿no? John y la narradora están divididos, sobre todo por la profesión de John, que es un doctor y que se describe, ahora como vamos a ver en la cita, como una persona muy racional y de ciencias, ¿no? Y en la cita dice, John se ríe de mí, claro, pero es lo que se espera del matrimonio. Él es práctico, no tiene paciencia con la fe. La superstición le produce horror y se burla en cuanto oye hablar de cualquier cosa que no se pueda tocar, ver o reducir a cifras. O sea, el típico estereotipo, ¿no?, de la persona cero supersticiosa que en una historia gótica o de terror sabemos que es la persona que va a terminar por ahí atacada, ¿no?, por este entorno, ¿no? La diferencia de género, ¿no?, obviamente, que es tan típica también del género gótico, pero también es algo que ya está planteado en la literatura en general, de, bueno, el hombre como el racional, el pragmático, lógico, y que en este caso la va a curar a ella de su afección. ¡Cura! Y ella dice que su hermano también es médico y que siempre la está intentando curar con remedios físicos, ¿no?, como dándole aceites y medicinas. Y en cambio ella es la fantasiosa, la que ve en una casa perfectamente normal, una mansión embrujada, y que se tiene que curar de esta locura, ¿no? Es decir, con todos estos discursos dando vueltas sobre su propia persona, creo que la narradora se planta a sí misma como alguien que inevitablemente va a dudar de sus percepciones porque hay gente especializada a su alrededor que le está diciendo vos tenés este diagnóstico y para estar mejor tenés que hacer esto. Y como ella es fantasiosa y supersticiosa porque no les haría caso, ¿no?, si ellos supuestamente saben más. Pero John no solo quiere curarla, sino que constantemente quiere desacreditarla. Y la narradora nos dice No me cree enferma. ¿Y qué puedo hacer? Si un médico prestigioso, que además es tu marido, afirma a los amigos y parientes que lo que le sucede a su mujer no es grave, solo una depresión nerviosa transitoria o una ligera propensión a la histeria, ¿qué se le va a hacer? Y ella repite constantemente esta cosa de qué se le va a hacer, ¿no? Como está totalmente resignada porque sabe que, digamos, no solo John es médico, con lo cual la gente va a creerle más a un médico que a ella, pero además a su marido, ¿no? Entonces como que tiene ese control sobre ella que frente a, por ejemplo, a los parientes, como que quién le va a creer más a la mujer. No, tal cual. Y a una mujer cuyos nervios están sensibles, ¿no?, por esta condición. Además, ¿no?, esta situación de superioridad de John como doctor y marido se sigue reafirmando con la infantilización a la que condena a la narradora constantemente y parece como si se sumara otro poder como rol de padre, ¿no? Es decir, ella está aislada en esa casa y la única persona que le está diciendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede no hacer, a dónde tiene que ir, a qué gente puede ver o no ver, es John, ¿no? Y por momentos incluso dentro de este aislamiento cualquier protesta, ¿no?, de la narradora tiende a ser replicada o desmerecida, ¿no?, como si fuera un castigo y por momentos John la llega a llamar little girl, o sea, pequeña niña o nenita, nena, como vos no sabes nada de esto, o sea, ¿por qué vos no sabes lo que es lo mejor para vos misma, no? Yo soy médico, yo soy tu marido, yo sé lo que es bien bueno para vos. Justamente tenemos esta cuestión de si todos los discursos son sobre su propio cuerpo, ¿no?, que parecería que todos los demás conocen más que ella misma. Ella dice, a veces me parece que en mi estado con algo menos de oposición y más trato con la gente, más estímulos, pero John dice que lo peor que puedo hacer es pensar en mi estado y confieso que hacerlo me produce siempre malestar, así que cambiaré de tema y hablaré de la casa. Bueno, ella está aislada, como decíamos por John, que no le permite salir ni ver a otras personas, pero además no le permite ni hablar ni pensar sobre lo que le pasa. Exacto. Entonces queda totalmente reprimida, no solo en el espacio físico donde está encerrada, sino que también en su mente es como si John estuviera ahí diciéndole, no, tenés que pensar en esto. Y entonces lo único que puede pensar en qué va a hacer, en la casa, en las cosas domésticas. Entonces es como si literalmente, pero también mentalmente, estuviera atrapada en este lugar que, como dijimos al principio, tal vez esté embrujado, ¿no? Llega a tener, ¿no?, como cierta, o sea, nosotros no entendemos desde un principio si esta obsesión con la casa tiene que ver con esta actitud fantasiosa que la hace ver cosas que quizá no están o si realmente están esas cosas, ¿no? Esa es una duda que se va manteniendo durante todo el cuento hasta que, bueno, pasa lo que, vamos a ver qué pasa. En la descripción, la casa justamente parece ser un lugar bello y animado, pero ella insiste en que hay algo raro. Dice, hasta se lo dije a John una noche de luna, pero me contestó que lo que notaba era una corriente de aire y cerró la ventana. O sea, totalmente desacreditada y además le atribuye como un factor racional, ¿no? Como diciendo, todo tiene una explicación lógica, en este caso, es el viento. O sea, como, porque si le digo hay algo raro en la casa, me dirías, es el viento. Y él le cierra la ventana como encerrándola no todavía más, como diciéndole, bueno, no, no, basta de locuras y queda de nuevo en este espacio doméstico. Al mismo tiempo que ella se va obsesionando con pequeñas cosas de la casa en la que está obligada a pasar todo este tiempo, porque además, como les decíamos, ellos se mudan a esta mansión en la que supuestamente van a estar tres meses y esta es una mansión apartada, ¿no? De la civilización. No es que está en una ciudad donde de repente puede, no sé, mirar por la ventana y ver pasar a bicicletas o gente caminando o a nada. O sea, está totalmente aislada, ¿no? Entonces se empieza a obsesionar, ¿no? Con un cuarto en particular y el tapiz que se encuentra en este cuarto, que es el tapiz amarillo, como es el título del cuento, y con este tapiz van a empezar a pasar cosas. Entonces, en primer lugar, tenemos la descripción de este cuarto y del tapiz, como la presenta el cuento de esta manera. Por lo que se ve, empezó siendo cuarto de los niños, luego sala de juegos y al final gimnasio, porque en las ventanas hay barrotes para niños pequeños. Es como si la pintura y el tapiz estuvieran gastados por todo un colegio. Está arrancado a trozos grandes alrededor de la cabecera de mi cama, más o menos hasta donde llego con el brazo y en una zona grande de la pared de enfrente cerca del suelo. En mi vida he visto un papel más feo, uno de esos diseños exagerados que cometen todos los pecados artísticos posibles. Es lo bastante insulso para confundir al ojo que lo sigue, lo bastante pronunciado para irritar constantemente e incitar a su examen y cuando miras un rato las líneas, pobres y confusas de repente se suicidan, se tuercen en ángulos exagerados y se destruyen a sí mismas en contradicciones inconcebibles. El color es repelente, repugnante, un amarillo chillón y sucio desteñido por la luz del sol que se desplaza lentamente. En algunas partes se convierte en un naranja pálido y desagradable y en otras toma un tono verdoso, repelente. Boom. Drop the mic. Bueno, en la habitación vemos que en primer lugar es como una cárcel, ya dice que tiene barrotes, con lo cual nos da víveras de hospital psiquiátrico o asilo o orfanato o cualquier temporada de American Horror, tal cual. Yo me imaginaba los barrotes no solo como así en vertical sino incluso en horizontal como que no hay chance que pueda salir. Y encima ella asume que era porque había niños, pero no sabemos si había niños y podría ser que hubiera algo más inquietante que no quisieran que saliera o que entrara. Y después más adelante ella va a decir qué destrozos hicieron los niños, la cama está como si lo hubieran mordido. ¿Qué hacían esos niños mordiendo una cama? Creepy. Lo mismo el tapiz, lo que vamos a ver es que está del lado de la locura, no en esta contradicción que tenemos entre John y ella. el tapiz es totalmente irracional. Ella dice, por ejemplo, que las líneas se suicidan. Es un verbo raro para utilizar en un diseño. Es como si el dibujo fuera totalmente incomprensible. Es llamativo también que en la cita, además de en esta ocasión donde dice que las líneas se suicidan, también después en un momento dice que se desplaza el diseño y que el color brinda distintas sensaciones de repulsión. Entonces, no solo se queda el tapiz del lado de la locura y de lo incomprensible, sino que también genera en ella un efecto muy fuerte del cual, por un lado, vamos a ver a lo largo del cuento que no va a poder despegarse porque se obsesiona mucho con este tapiz, pero también por el otro, ese tapiz esconde un misterio que quizá podemos pensar que a ella le gustaría alejarse, pero no puede porque está encerrada ahí y entonces no tiene otra que seguir prestando la atención a lo único que tiene. Hay un cuento de Henry James que leímos que se llama La figura en el tapiz, que es sobre un narrador que va a una fiesta y es un hombre, un escritor muy conocido y le muestra un tapiz como misterioso donde le dice que intenta descubrir el secreto y todos se quedan obsesionados con el secreto del tapiz, pero nunca sabemos qué es. No me fijé antes, recién ahora me acuerdo a mí se me había ocurrido también pensar cuando, no me acuerdo si lo charlamos alguna vez, pero los cuentos de Pou suelen estar divididos entre estos cuentos arabescos y luego los cuentos policiales y tenemos esta imagen del tapiz árabe que supuestamente como justificación de estos cuentos arabescos para Pou eran tapices que incluían diseños muy elaborados y muy intrincados que aún hacía que se quede como hipnotizados por un lado intentando entender a dónde iba el patrón como con esa fascinación pero esa fascinación perturbadora de que hay algo raro en ese diseño, ¿no? De hecho en Ligeia ella está en un cuarto muy como lleno de cosas y hay un tapiz así de estos con arabescos Bueno, y el tapiz está roto, ¿no? Como si alguien hubiera querido arrancarlo algo que también obviamente porque, o sea, muy inquietante todo, como que ellos directamente dicen sí, sí, seguro había niños y rompían todo pero está como justo a la altura del brazo de ella y entonces podemos tener una lectura metanarrativa, ¿no? Y el tapiz sería la propia escritura de Gilman Dices, uno de esos diseños exagerados que cometen todos los pecados artísticos posibles es lo bastante es lo bastante insulso para confundir al ojo que lo sigue y lo bastante pronunciado para irritar constantemente e incitar a su examen Bueno, justamente la literatura gótica es un género de literatura que fue muy vituperiado porque es esta cosa kitsch, exagerada, sin orden estético, sin sentido como, bueno, también le pasó a Poe, ¿no? Muchos de sus cuentos fueron criticados de manera muy mala y, bueno, los consideramos obviamente grandes obras de la literatura pero que en su momento no eran tan comprendidos como esta cosa de lo exagerado lo feo grotesco que desagrada en primer momento pero que también te atrapa y te fascina y es como que tal vez Perkins Hillman está hablando de su propia escritura y al mismo tiempo esto de lo bastante insulso para confundir al ojo bueno, este es un cuento que en principio uno dice es un cuento sobre una mujer que va a ir a descansar a una casa o sea, es un cuento aburrido no va a pasar nada y nos está como engañando como que nos vende que va a ser una historia y termina yendo por otro lado totalmente distinto que al final justamente confunde al ojo no te obsesionas con, bueno, a ver qué va a pasar con esto Sí, sobre todo porque desde un comienzo bueno, vimos que dejó algunas pistas de lo que serían elementos clásicos del terror gótico pero después de a poco y sobre todo con esta descripción o primeras descripciones de lo que es este cuarto en el que ya va a pasar tanto tiempo tenemos esa típica entrada a lo que es el género fantástico el recurso de este cuarto encerrado que oculta algo en este caso ella tiene acceso al cuarto pero es un cuarto que por las cosas que ella va describiendo reúne un montón de misterios ante los cuales ella no tiene información y también es como conveniente para el misterio dentro de lo que sería la lectura fantástica que ella no tenga esa información de quién habitaba la casa antes porque ellos la pueden alquilar por tres meses y porque ella no tiene este dato de si era un psiquiátrico o si era un asilo de niños si había niños o si había algo más perturbador habitando en ese cuarto bueno y en cuanto a la estética de lo feo que es lo que se construye con esta descripción del tapiz justamente vemos que es algo que termina fascinando y podemos pensar por ejemplo en paralelo con el cuento de Clarice Lispector de la perfección de la rosa donde teníamos una narradora que se obsesionaba con justamente las cosas perfectas tal cual y en cambio acá es como que te obsesionas pero por digamos algo tan como incomprensible al ojo que es como que uno no puede más que mirarlo y deleitarse con eso bueno hay un montón de estudios sobre por qué lo feo nos fascina pero bueno pensemos en general no sé una película de Cronenberg uno dice ay que linda peli que acabo de ver pero bueno hay gente que es muy fanática entonces hay toda una fascinación o un morbo con aquello que nos resulta desagradable sí tal cual además en este caso el hecho que me parece que también suma esa fascinación no solo es la incongruencia del patrón que sigue el tapiz sino el hecho de que evidentemente ha sido un tapiz intervenido de alguna manera por esto de que está roto después en un momento también se va a decir que tiene moho y que ese moho bueno como vamos a ver genera un olor muy particular y repugnante también y el tema del color que en un lado en unas partes está como desteñido en otras por la luz del sol también está afectado entonces a esa fascinación se le suma el hecho de ese deterioro tan grande que podemos pensar suma a esa historia o ese background de la casa por otro lado podemos pensar el tapiz en términos de la lectura de género y podemos pensar en lo femenino como ese tapiz lo femenino pensándolo en tanto lo monstruoso lo roto lo mutante que no puede ser encasillado en una sola cosa no puede quedarse quieto y sino que es algo que siempre está mutando tal cual el tapiz tiene un diseño de líneas que es imposible de comprender como decíamos cambia de colores a veces es verde a veces es amarillo a veces es naranja está incompleto porque alguien ha intentado romperlo pero sigue allí y en este sentido podemos pensar que es una reivindicación de lo irracional de la locura y justamente de la locura asociada a lo femenino como esta narradora está con una crisis nerviosa y la intentan de alguna manera arreglar pero ella está obsesionada con este tapiz feo roto incomprensible que no va a intentar arreglarlo no es que ella quiere renovarlo simplemente quiere como comprender su secreto claro como si fuesen estuviesen de igual a igual en esa ruptura y daño que parece irrecuperable en cierto sentido luego tenemos la descripción que va a decir yo si tuviera que vivir mucho tiempo en esta habitación también lo odiaría viene John tengo que esconder esto le irrita que escriba recuerden que habíamos dicho que bueno una de las cosas que le prohibía John y que bueno va también en línea con esto que les comentamos en la biografía de la cura del descanso es también prohibir que haga cualquier tipo de actividad creativa entonces también le prohíbe que escriba pero ella lo hace de todas maneras y cuando ve que viene alguien ya sea John o Jenny que es otro de los personajes que están en la casa y ya vamos a mencionar para describir como si fuese algo que tiene que ocultar y bueno esta cita donde dice si tuviera que vivir mucho tiempo en esta habitación también lo odiaría si lo pensamos analizándolo metafóricamente en los términos de género pensemos esto si tuviera que pasar mucho tiempo como encerrada dentro de este ser mujer y todo lo que implica en términos de obligaciones para con mi marido con mi familia con mi hija dice también lo odiaría como que me parece que justamente esa locura se explica por una constricción a ese espacio exacto luego la narradora va a decir viene la hermana de John que atenta es que no me encuentre escribiendo es un ama de casa perfecta y entusiasta y no aspira ninguna otra profesión bueno justamente aparece este otro personaje que no va a tener mucha injerencia de la historia pero que nos sirve como contrapunto para medirla con la narradora o sea una claramente es el ángel del hogar ella es perfecta ella no piensa en otra profesión ni tiene aspiraciones y está sana tal cual y en cambio ella está digamos loca entre comillas y no quiere que esta mujer ideal la vea escribiendo como haciendo algo que está prohibido tanto porque se sale de su trabajo de esposa y de madre como porque John digamos se lo prohibió con lo cual tiene que hacerle caso al hombre de la familia claro tal cual como ángel del hogar también es servicial a lo que el hombre de la casa ordena y en este caso en ausencia de John la encargada de controlar que la narradora está cumpliendo con esa terapia de descanso es ella sin que haya ninguna o sea en ningún momento del cuento una posibilidad de sonoridad entre mujeres o de intento de entendimiento de la situación que ella está pasando ella luego se va a querer desplazar de la habitación por justamente esta obsesión que le genera el tapiz y le dice pues vamos abajo dije yo abajo hay dormitorios muy bonitos entonces me tomó en brazos y me llamó tontita John no sería nuevamente digamos la desacredita incluso cuando ella manifiesta un malestar en este espacio al que la la encierran y aparece el tema de la enfermedad de las mujeres que es algo que se está replanteando hoy en día muy fuertemente el tema de que los médicos no le creen a las mujeres esto es algo que ocurre cotidianamente y bueno por ejemplo algo que de lo que se están reportando y quejando muchas mujeres es el tema de los varones ginecólogos que por ejemplo ante procedimientos como la inserción del DIU no les dan ninguna clase de anestésico ni digamos pastilla para el dolor que es un procedimiento bastante doloroso para la mayoría de las mujeres y que en cambio por ejemplo un hombre cuando tiene que hacerse cualquier procedimiento médico aunque sea una cosa menor le van a dar distintos tratamientos para el dolor incluso por anticipado bueno eso entre muchas cosas obviamente o sea hay un montón de mujeres hoy en día denunciando ese tipo de prácticas donde van y dicen que les duele algo y básicamente les dicen que no que es mentira que se lo están imaginando si probaron perder peso si son las hormonas y bueno y nunca terminan encontrando la cura porque nunca terminan diagnosticándolas correctamente ¿no? Sí, tal cual me acuerdo de cuando estaba en debate antes de que finalmente saliera la ley del aborto también estaba esta cuestión de que muchos médicos en especial varones abogaban por el hecho de decir como bueno si se legaliza yo igual no voy a no voy a recetarlo digamos no voy a participar del proceso nuevamente quizá mostrando ¿no? como esta sí como esta actitud de superioridad antes de decidir sobre un cuerpo que si bien es un cuerpo de un humano y los médicos estudian para atender ya sea hombres y mujeres es cierto que no tiene que ver con una decisión ¿no? que tiene que tomar el médico ¿no? sobre todo cuando tiene que ver con algo de lo que el paciente está seguro ¿no? que quiere hacer o que quiere evitar por ejemplo en el caso del dolor entonces me parece como que a veces sí son momentos en los que se mezcla el tema de la ideología y el tipo de pacientes sobre todo en este tipo de profesiones donde bueno un ginecólogo atiende mujeres ¿no? no tiene o sea auto percepción y demás pero tendría que poder situarse o sea vos elegiste atender personas con como no es que solo pasa con ciertos pacientes porque todos sus pacientes no tienen un útero tienen ovario entonces es como bueno tendrías que poder ampliar tu visión y me acuerdo que hace relativamente poco se había viralizado también un tiktok en el que una chica comentaba que ella no sabía que se podía tomar algo para el dolor en este proceso de inserción del DIU y la verdad es que también como mujer a una le pasa que a veces si no pasaste por ese proceso tampoco sabes ¿no? como esa falta de información de qué implica ese dolor o lo mismo no sé la primera vez que tenés que hacer un estudio por ahí no te lo hiciste antes y decís tipo y tengo miedo ¿no? como que uno tiene miedo y por ese miedo se agrava si no sabes qué tipo de profesional va a estar del otro lado y si va a poder hacer algo para evitar ese dolor o no con lo cual justamente nos lleva a la cuestión de la biopolítica que es el control y ordenamiento de los cuerpos ¿no? el poder de John sobre esta narradora radica justamente en que es un hombre es su marido y es un doctor o sea tres factores que lo autorizarían a hablar por sobre el cuerpo de esta mujer tal cual pero nunca presenta ningún argumento de por qué esta cura supuestamente va a funcionar de hecho las pruebas lo llevarían la contra ¿no? tal cual simplemente él ejerce su potestad mientras ella se deteriora ella intenta decirle que está mal y él le dice es una idea falsa además de tonta ¿no confías en mi palabra de médico? yo no confío nada también hay un momento en el que ella menciona que John le está dando unos fosfatos y como que ella no sabe bien el nombre de la medicación que le está dando que pareciera ser algún elemento mineral quizá una droga farmacológica pero también el hecho de que quizá no le brinde suficiente información sobre cuáles son los básicos de su tratamiento implica que no no piensa que ella vaya a entenderlo cuando realmente sería la persona que más tendría que entenderlo ¿no? como bueno este es el tratamiento que vamos a seguir y para mí estos son los efectos que te van a llevar a estar mejor bueno en Estados Unidos justamente faltaría aún un poco para que llegue este periodo pero eventualmente se conformó lo que se llamaba el movimiento de Mad Pride o sea sería como un orgullo loco que estaba conformado por personas sobrevivientes a distintos tratamientos psiquiátricos abusivos y principalmente había una rama de mujeres que estaban dentro de este movimiento Judy Chamberlain que fue una líder del movimiento habló de su experiencia tras sufrir un aborto espontáneo ella se sumió en un episodio depresivo y se internó voluntariamente en una clínica pero luego le diagnosticaron esquizofrenia con lo cual la llevaron involuntariamente a otro hospital psiquiátrico donde recibió toda clase de malos tratos y bueno ella decía hay indignidades reales y problemas reales cuando todas las facetas de la vida están controladas cuando despertarse comer bañarse y los químicos que son puestos dentro de nuestros cuerpos contra nuestra voluntad o sea justamente no lo que le pasa a esta narradora donde todo lo que hace desde cuánto puede dormir cuánto puede despertarse cuánto puede moverse que toma esto de los fosfatos es totalmente controlado por su marido y pensamos por ejemplo en The Bell Jar que fue escrito por Silvia Plath basada en su experiencia autobiográfica donde se narra que ella está en un hospital psiquiátrico y en contra de su voluntad le hacen la práctica del electroshock siempre me sorprende como la rama de la psiquiatría tuvo como o sea fue tan largo el proceso hasta que realmente estas cosas se desacreditaron como tratamientos que no hacían para nada bien sino empeoraban la situación o la salud mental del paciente porque realmente me cuesta mucho pensar la lógica de cuál es la justificación científica para tratar con el electroshock a una persona o no sé estas terapias tipo meterla en agua helada encerrarla en un cuarto y no dejarle que vea a nadie cuál es la justificación científica para que eso sea una cura porque generarle dolor a la otra persona va a ser que vuelva en sí obviamente no eran prácticas que sucedían solo con mujeres simplemente que bueno como estaba muy en boga este tema de la histeria como un trastorno quizá típicamente femenino era muy frecuente que suceda y bueno de Valjar es de los 60 o sea fue antes claro literal y sí también bueno no sé si han visto algunas de las biopics que hay sobre Freud y Jung y todo esto pero también muchas veces había abuso sexual de parte de los psiquiatras que como diagnosticaban histeria y como la histeria era una represión sexual decían bueno tenemos que masturbar a las pacientes para que se curen y así bueno no sabemos a cuántos habrán abusado sexualmente a la protagonista del tapiz amarillo no le llegan a hacer estas cosas pero como decíamos toda su vida está absolutamente controlada por Jung incluso por donde puede circular y a mí me ha hecho pensar que también ellos están en este retiro por tres meses donde ella se ve bueno totalmente sometida a este tratamiento de Jung controlando todo lo que come a quien ve que hace que no puede hacer y nosotros en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar después de esos tres meses o cómo seguiría el tratamiento si ella no está mejor al final de ese plazo si se querían ayudar con otro doctor pero parece que era peor como que ella dice no quiero ir como que en un momento del cuento yo pienso que a uno se le ocurre que el hecho de ocultar que ella está escribiendo o de por ahí controlarse decir ciertas cosas por el tratamiento al que Jung la sometió también habla como de una ansiedad interna de decir como bueno si no me muestro bien quizás lo que sigue es peor que esto y no va a ser una situación que va a cambiar digamos como si yo no estoy mejor ellos van a seguir controlando todo lo que vaya a ser hasta que me muestre sanita por decirlo de alguna manera y obviamente estar sanita implica someterse a ese estado de esposa o quizá conforme o calladita o contenta con la vida que eligió por ejemplo con su hija que recientemente nació algo que nos solemos mencionar pero que también pasaba mucho es el tema de la lobotomía literalmente te perforaban el cráneo y te anulaban creo que el lóbulo frontal para que no tuvieras autonomía básicamente entonces literalmente quedabas como esclavizada a lo que te dijeran los demás que hacer muy fuerte sí entonces ¿está loca o no está loca? justamente dependiendo de nuestra percepción vamos a entender si el cuento es un cuento de terror un cuento fantástico o un cuento realista si nosotros intentamos entender el cuento o elegimos entender el cuento dentro de lo que es el género fantástico los principios del género fantástico en este género se suele dejar al lector en un espacio ambiguo sin que haya que tomar necesariamente una decisión de cuál es la interpretación tenemos el típico final en el que uno dice bueno yo puedo interpretar este cuento como un cuento realista y explicar todos estos distintos misterios con explicaciones racionales o puedo elegir pensar que por ejemplo la casa realmente estaba embrujada y que como vamos a ver realmente había una mujer desplazándose por detrás de ese tapiz como un ser sobrenatural elegir esa explicación sobrenatural justamente al tener una narradora en primera persona la percepción es sumamente subjetiva no conocemos la perspectiva de otros personajes o sea no hay una versión de John diciendo lo que ocurría en la casa ni tampoco tenemos un narrador o narradora omnisciente que nos dé la verdad de la milanesa simplemente conocemos lo que la protagonista nos cuenta ella dice siempre me imagino que veo gente caminando por todos esos caminos y pérgolas pero John me ha advertido que no alimente fantasías dice que con la imaginación que tengo y con mi costumbre de inventar cosas una debilidad nerviosa como la mía solo puede desembocar en toda clase de fantasías desbordantes y que debería usar mi fuerza de voluntad y mi sentido común para controlar esa tendencia ella entonces se imagina cosas pero no es que cree que sean verdad se está imaginando como yo me puedo imaginar que hay un perro corriendo acá en el estudio y es mentira entonces está cuerda porque ella sabe que sus fantasías son fantasías sin embargo al marido le preocupa que esas fantasías se puedan transformar en otra cosa nuevamente entonces podríamos pensar una lectura metaliteraria fantasía desbocada no es propia de la buena literatura pensemos en como decíamos la novela cumbre borras cosas y las críticas que recibió en su momento eran de este estilo cumbres borras cosas es una historia desagradable los bells parecen afectar temas dolorosos y excepcionales las fechorías y opresiones de la tiranía las excentricidades de la fantasía de la mujer no carece de evidencias de poder considerable pero en conjunto es salvaje confusa inconexa y desagradable gótica en general es esta como no tiene coherencia se va por las ramas con cosas que no importan es muy fantasiosa y es como bueno eso claramente no les gusta porque tienen un precepto de lo que es la buena literatura y no estás apreciando la obra en su contexto que te están dando Exacto y sobre todo cuando el realismo era lo reconocido como literatura alta era muy frecuente quizá no reconocer esto como excéntrico en su propio valor porque en realidad a mí me parece que también una novela gótica si bien tiene sus particularidades en su conjunto tiene todo un sentido y tiene toda una explicación dentro de lo que es el propio género obviamente que no había explicación de lo que era el propio género en ese momento pero no es que simplemente es un cúmulo de cosas inconexas que no se entienden si uno puede apreciarlas de manera correcta la narradora nos va a decir me da la impresión de que este tapiz amarillo sabe la mala influencia que tiene hay una zona recurrente donde el dibujo se dobla como un cuello roto y te miran dos ojos altones puestos al revés es tan impertinente tan pertinaz que me enfurece que es esta mala influencia ¿no? Puedo pensar que hay dos interpretaciones por un lado si pensamos que es un cuento clásico de terror el tapiz es una fuerza maligna como podría ser cualquier objeto endemoniado ¿no? como el anillo del señor de los anillos como la pata del mono como un horrocrux en Harry Potter tal cual que debe ser destruido porque contamina ¿no? mentalmente al protagonista sí porque también podemos adjudicarle justamente lo que se sigue repitiendo en distintas citas como cierta personificación en el sentido de que ese objeto tiene como una agencia propia y genera un efecto voluntariamente en esa persona de la que busca poseerse ¿no? y por otro lado también podemos pensar que el tapiz está intentando liberar a la protagonista de la verdadera influencia maligna que obviamente es el marido John ¿no? este doctor que al mismo tiempo la está sometiendo a un tratamiento totalmente dañino para ella o sea y sería maligna en tanto como busca alejarla de las convenciones de género ¿no? y de la época que corresponden y dice que la figura tiene el cuello roto y a mí me hizo acordar si han visto la serie The Haunting of Hill House La Maldición de Hill House creo que se tradujo aparece este personaje de la Bent Neck Lady sería como la dama del cuello torcido doblado que bueno justamente tiene mucho que ver no sé si el creador la habrá choreado está inspirada la serie en una historia de Shirley Jackson que yo no la leí así que no sé si aparece ahí ya la mujer del cuello roto pero bueno justamente tiene mucho que ver con la historia de un personaje femenino que cae en cierta locura y por eso queda con el cuello así torcido esta cuestión de adjudicarle ojos o elementos personificados al tapiz también nos remonta al efecto del ominoso que es este concepto que hemos mencionado varias veces que proviene de Freud por un lado tiene que ver con esta sensación de lo familiar que de repente se vuelve extraño y uno de los típicos ejemplos es el de las cosas inanimadas que cobran vida o en las que podemos reconocer este extrañamiento a partir de encontrarles un elemento humanizante por ejemplo tenemos esta cita que dice nunca había visto tanta expresión en una cosa inanimada y ya se sabe lo expresivas que son o sea pensándolo desde un ladito gracioso podemos decir como ay veo caritas en un enchufe pero desde lo inquietante de ese elemento implica que hay algo que no tendría que tener vida y que parece que tiene cierta agencia ¿no? a quien no le ha dado miedo un bulto de ropa en la noche y bueno ya dice que de niña se divertía buscándole expresiones a los objetos pero a veces se asustaba ¿no? entonces uno puede pensar bueno entonces ya estaba medio loca ya venía de antes esto porque una cosa digamos es no sé cada tanto ver alguna carita en algún lado y otra cosa es como a propósito ponerse a buscarle caras a los objetos hasta el punto de generarse terror a uno mismo tal cual sí 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 como un extrañamiento autoinfligido bien y luego tenemos a partir de todas estas descripciones y de esta obsesión con el tapiz que se sigue manteniendo el comienzo de un discernimiento en el tapiz de una figura ¿no? específicamente femenina y dice ve una especie de figura extraña provocadora amorfa algo que parece acechar por detrás de ese dibujo principal tan tonto y llamativo ya sube la hermana ¿no? haciendo referencia a Jenny y ahí se culmina la descripción la escritura se corta por la presencia de estos seres que son ajustados a lo racional como Jenny o John ¿no? que son todos estos momentos en los que nosotros dejamos de saber cómo sigue este discurrir de la conciencia de la narradora porque tiene que interrumpir su escritura entonces ¿qué es esta figura amorfa que no se deja discernir? podemos pensar según las interpretaciones que estuvimos charlando si es una figura que va a beneficiar a la narradora una figura benigna o si tiene malas intenciones y busca generar un daño ¿no? ella utiliza este verbo acechar es decir que es como un depredador ¿no? es como si la figura estuviera ahí como cazando en lo oculto más adelante va a detectar una forma concreta dice cada día se destaca más las formas imprecisas que hay detrás del dibujo principal siempre es la misma forma solo que repetida y es como una mujer agachada arrastrándose detrás del dibujo no me gusta nada aparece entonces esta mujer agachada que vamos a ver que se repite luego esta figura y ella entonces empieza a intentar como leer el tapiz de alguna manera como que ella quiere entenderlo y para estudiar el diseño empieza como a leerlo en distintas direcciones dice según como se mire cada rollo es independiente y las pomposas curvas y adornos suben y bajan visto de otra manera se conectan en diagonal y la proliferación de líneas crea grandes oleadas de horror óptico como una vasta extensión de algas movidas por la corriente también funciona en sentido horizontal o al menos lo parece y esto me llamó la atención porque es como si intentara hacer una lectura irracional el tapiz es algo como decíamos que es incomprensible que no se entiende entonces ella dice bueno por ahí lo voy a entender no leyendo de izquierda a derecha de arriba hacia abajo sino leyendo de todas direcciones y me pareció si seguimos haciendo esta lectura metahiteraria muy llamativo como para pensarlo desde nuestro análisis de textos es decir cuando nosotros nos afrontamos a un texto extraño de qué manera lo leemos porque puede pasar como decíamos con estas críticas hacia cumbres borrascosas que uno intenta entenderlo desde tu propio molde de lo que tiene que ser un buen texto y después de repente cuando te encontrás con algo que no cuadra vos decís ah no esto es malísimo pero en realidad tal vez señas que leerlo desde otro punto de vista si como eso se va replicando también época a época porque lo que se consideraba en ese momento como buena literatura no es lo mismo que los estándares de hoy en día entonces quizá época a época hay textos que se van como quedando en esta etiqueta de excéntrico o extraño o de difícil comprensión cuando simplemente no quizá habría que ver desde qué lado uno lo analiza a veces me pasa cuando uno intenta acercarse a ciertos textos de Cortázar uno se sorprende de que haya tantos papers escritos quizá sobre Rayuela o sobre 62 modelos para armar que son novelas complejas y que tienen tantos puntos de entrada de análisis que uno dice tipo ¿cómo te animaste a escribir una tesis sobre esto? pero hay gente que lo hizo bueno entonces encontramos el descenso hacia la locura ¿no? o no depende de cómo lo leamos claro la confirmación ella va a decir en un punto me está costando mucho razonar a su vez le prohíben escribir que es la única manera que tiene de poner en palabras lo que le está pasando porque tampoco es que se lo puede ir a contar a John porque como vimos John le va a decir ay qué tontita que sos y como que la desestima y el logos justamente es una palabra griega que quiere decir el discurso pero también quiere decir la razón ¿no? y cuando uno no puede como acceder a este logos a este discurso racional es como bueno entonces ¿qué le queda? claramente si no puede decir ni escribir lo que le pasa es como que la alternativa para mí sería la locura claro sí acercarse al plano de lo irracional bueno en la literatura gótica suele aparecer esta cuestión de la escritura como una manera de decirse a la realidad por ejemplo en Drácula Jonathan escribe para como no volverse loco porque no entiende nada de lo que está pasando o en la isla del doctor Moró también y tenemos una cita que lo refleja de noche sea cual sea la fuente de luz el crepúsculo una vela la lámpara o la luz de la luna que es la peor se convierte en barrotes me refiero al dibujo principal y la mujer de detrás se ve con absoluta claridad tardé bastante en reconocer lo que se ve detrás ese dibujo secundario tan impreciso pero ahora estoy segura de que es una mujer a la luz del día está borrosa inmóvil entonces dentro de lo que es este descenso o acercamiento cada vez más terrible a lo irracional tenemos el reconocimiento de cuál es esa figura que en la cita anterior que les habíamos leído ella veía como una figura amorfa que intentaba discernir y dice que por la noche esta figura se ve más claramente como la figura de una mujer entonces otra de las dualidades que también aparece mucho en el género gótico como espacio en el que suceden las cosas más títricas o oscuras es la noche lo que sucede en la noche y se oculta en el día y ella dice por ejemplo que la luz de la luna es la peor siendo de todos los ejemplos que da una lámpara una vela la que tiene que ver más quizá con el lado femenino pero también con lo espiritual pensemos también en la cuestión de los ciclos o sea la luna justamente se asocia en general más a la mujer que el sol por un tema de que como tiene estas facetas al igual que la mujer por el ciclo menstrual se cree que tiene como un cambio que dura unos 28 días y justamente también están del lado esto de lo mutante esto que no se puede asir y que por eso también permite ver a esta mujer en la noche tal cual llega un punto de quiebre donde uno empieza a pensar ah bueno no ahora se volvió loca de verdad en primer lugar aparece esta paranoia de que tiene de que cree que John y Ginny notan algo raro en el papel cuando en realidad ellos no dicen nada o sea ella es la que dice no no van a descubrir el secreto antes que yo y la ve a Ginny tocando el papel como si estuviera medio hipnotizada entonces podemos pensar sin embargo entonces no tal vez no está tan loca tal vez el papel es como que llama más a las mujeres y puede ser ella la que se acerca y no yo y empieza a mejorar como cierta cura repentina que le sucede y por fuera se la nota tranquila pero por dentro está cada vez más obsesionada por descubrir el secreto del papel y por llegar primero a liberar cuál es ese misterio y si es que hay algo ahí descubrir qué como una confirmación y no como una suposición después de tanta obsesión me encanta esta parte porque ya está como sí sí soy normal estoy comiendo y por dentro está como voy a ver a la mujer tal cual como esperando siempre el momento ya no quizá odiando tanto su encierro dentro del obviamente que lo odia pero digo dentro de lo que es la costumbre de algo que se generó se volvió tan cotidiano como obsesionarse con el papel ahora espera ese momento en el que puede estar sola con el papel para seguir buscando el descubrimiento y como que llega el último día y ella está como bueno me quedo sin tiempo en un punto y empieza a tener alucinaciones o no de nuevo porque ella empieza a ver a la mujer afuera del papel dice me parece que la mujer sale de día voy a decir por qué pero que no se entere nadie la he visto la veo por todas mis ventanas estoy segura de que es la misma mujer porque siempre se arrastra y hay pocas mujeres que se arrastren a la luz del día la veo por el camino largo que pasa debajo de los árboles se arrastra y cuando pasa un coche de caballos se esconde debajo de las arzamoras la entiendo perfectamente debe de ser muy humillante que te sorprendan arrastrándote en pleno día yo cuando me arrastro de día siempre cierro con llave de noche no puedo porque sé que John enseguida sospecharía algo y acá uno dice ¿qué? ¿what? ¿derrapó? lo que más sorprende es esta cuestión de que dice que la mujer se arrastra como si no no tuviese el aspecto humano ¿no? de caminar en dos patas ¿no? o sea no solo es raro que una mujer salga de un tapiz y de repente se pase en mitad del día y después vuelva como si nada al tapiz sino que no parece una figura humana de mujer normal que camina en dos patas sino que se arrastra y encima lo dice como re natural dice hay pocas mujeres que se arrastren a la luz del día ¿qué? ¿de qué está hablando? y bueno uno piensa justamente esta cuestión de que en sí digamos el arrastrarse no sería algo tan digo eso no está haciendo nada malo ¿no? pero si te ven haciéndolo claramente te tratarían de loca y por ahí te encerrarían como le sucede aquí a la narradora tal cual y de repente dice esta no tira esta de que ella también se arrastra y uno dice como ah bueno ok aquí ya sí se volvió loca pero ella siente como esta empatía ¿no? dice la entiendo perfectamente como que aquí ya se ha mimetizado totalmente con la mujer del tapiz sí además dice que de noche ella no podría arrastrarse solo también lo hace durante el día porque si lo hace de noche que es cuando está con John porque durante el día John está trabajando sospecharía algo ¿no? como si arrastrarse fuese también cierta obsesión o actividad que hay que hacer de manera oculta de la misma manera que ella escribe porque si no es como otro motivo para que continúe este tratamiento de la enfermedad ¿no? she's so random y después esto me llamó mucho la atención porque desconfía de nosotros o sea de sus lectores dice he descubierto otra cosa extraña pero esta vez no pienso decirla no conviene fiarse demasiado de la gente y acá uno dice ¿qué? o sea porque uno piensa bueno está escribiendo un diario ¿no? algo así como para una confesión una confesión como para poder digamos mantener todo esto que le está pasando en algún registro pero ahora o sea sabemos que le está hablando a alguien ¿no? y que ese alguien digamos está como rompiendo la cuarta pared nos está hablando a nosotros los lectores porque dice no conviene fiarse demasiado de la gente o sea como que no nos va a contar a nosotros que nos está contando todo esto aparte que no nos va a contar o sea nos acaba de contar que una mujer que se arrastra que es lo que no nos puede decir termina siendo como más inquietante que no lo diga sí también va en consonancia con esta actitud de querer llegar primero a descubrir que hay en el tapiz y esta envidia o celos de que alguien como Jenny por ejemplo esté mirando el tapiz como si fuese a descubrir lo primero que ella como diciendo yo que invertí tanto de mi tiempo investigando mirando este tapiz intentando descubrir que había detrás no voy a dejar que vos ya sea lector Jenny John o quien sea lo descubra antes que yo y a mí me había hecho acordar esta cuestión que mencionaba la cita de la diferencia entre salir durante el día y arrastrarse durante la noche que en la antigüedad muchas veces nosotros hablamos de cuáles eran los ámbitos que pertenecían a la mujer y en las polis griegas por ejemplo obviamente el lugar asignado a la mujer era el espacio doméstico no podían participar de la política no podían ejercer funciones política no podían actuar no podían actuar y demás y quedaban relegadas a ese espacio de encierro que tenía que ver con las funciones de la casa o de su rol como madres y esposas y las únicas mujeres que de alguna manera sí podían manifestar su discurso en público podían ejercer su logos eran las profetizas pero todas las profetizas la pitía civila estaban también condenadas a este encierro donde de alguna manera parecía que en la luz del día una mujer no podía hablar ante los varones ni siquiera cuando esas palabras supuestamente no son suyas y son del oráculo por ejemplo y un caso de profetiza que se sale de esta lógica de encierro y comunica sus profecías en el espacio público es Casandra que justamente si la tomamos por ejemplo en el episodio que narra Esquilo en el Agamenón ella brinda todo un discurso en parte profético y en parte racional enfrente del palacio del rey en el que la espera su muerte entonces ese exceso también tiene como recompensa un castigo como si fuese la gota que rebasa el vaso para Apolo dentro de todos los castigos que ya sabemos que Casandra recibió como profetiza que además el coro que la está escuchando es un coro de hombres de varones ancianos entonces como que también me llamó la atención esta cuestión de que ella empatice con esa otra mujer que durante el día pueda sentir cierto resquemor a salir aunque sea arrastrándose sí también como sabemos las mujeres podían participar de ciertos festivales religiosos y había varios festivales religiosos que se daban durante la noche por ejemplo hace poco vi un fragmento de Zafo que está justamente un fragmento está incompleto y dice algo así como y entonces las mujeres se reunieron alrededor del altar bajo la luna y cuando se pusieron de pie y se quedó ahí pero o sea claramente era algo religioso que tenía que ver con la magia o con el mito y que se producía siempre bajo la luz de la luna entonces también es como que este espacio de la noche la conecta con alguna cosa superior exacto y finalmente llegamos a la última noche donde la narradora dice en cuanto salió la luna y la pobre mujer empezó a arrastrarse y sacudir el dibujo me levanté y corrí a ayudarla yo estiraba y ella sacudía luego sacudía yo y estiraba ella y antes del amanecer habíamos arrancado varios metros de papel una franja como yo de alta y de ancha como la mitad de la habitación después cuando ha salido el sol y el dibujo ha empezado a burlarse de mí he jurado acabar con él hoy mismo ok nos descolocó entonces ahí nos preguntamos si lo que le está pasando a la narradora es algo recurrente y si no venía pasando ya con distintas personas porque evidentemente si cuando ella llegó estaba el tapiz así arrancado y encima estaba mordida la cama y ahora después ella nos va a decir que muerde la cama de bronca porque no la puede mover uno piensa como bueno pasó una situación semejante antes de que ella llegara y tal vez por eso también estaban los barrotes en la habitación y aparecen más mujeres ella nos dice que empieza a ver mujeres por todos lados arrastrándose con lo cual uno piensa bueno en realidad digamos esto de que estaba embrujada entre comillas tiene razón o sea como que está embrujada por distintas mujeres a las que les viene sucediendo exactamente lo mismo por la locura que produce este tapiz y podemos pensar también en este sentido si la función del tapiz y este episodio que se va repitiendo con distintas mujeres de nuevo tiene un efecto maligno o si las mismas mujeres a las que les pasó quizá anteriormente habían sufrido como la narradora cierta condición de encierro y sometimiento por parte de esta presión social que en este caso está representada con la figura del marido y de la lógica familiar en general me hizo acordar a Last Night in Soho cuando ella empieza a ver a las figuras de los varones sin cara me da mucha miedo no voy a spoiler qué es pero bueno justamente están como en una habitación no donde estaban encerrados y bueno de repente ella dice que tiene una cuerda que es para amarrar a la mujer del tapiz para que no se siga escapando pero se termina amarrando a ella misma al cuarto y acá uno dice bueno se va a suicidar tal cual que hace con una cuerda y como que dice que se la ocultó encima de los demás para que no la vieran y hacia el final del cuento de repente está con esta cuerda que no se la pueden quitar y al final bueno es tremendo termina así dice qué pasa ha gritado John pero qué haces por dios yo he seguido andando a gatas como si nada pero le he mirado por encima del hombre al fin he salido dije aunque no quisieras ni tú ni Jane y he arrancado casi todo el papel para que no puedan volver a meterme porque se habrá desmayado el caso es que lo ha hecho y justo al lado de la pared en mitad de mi camino o sea que he tenido que pasar por encima de él a cada vuelta en toda esta parte de cómo llegamos a este abrupto final empezamos a notar que dentro de esta actitud obsesiva de la narradora que se viene delineando desde un comienzo ella llega a planear como esta cuestión de descubrir en el último día qué hay detrás del tapiz y liberarlo digamos o meterse no sabemos y va planeando cada cosa como esta cuestión de la cuerda y también una escena en la que ella menciona que cierra el cuarto con llave y tira la llave en el jardín para que obligándonos a John no solo a preocuparse quizá por lo que ella esté haciendo adentro del cuarto sino a ir a buscar la llave para poder ingresar mientras ella le está gritando adentro tipo está la llave en el jardín está la llave en el jardín y ella está arrastrándose adentro del tapiz question mark claro y bueno ahí decimos qué pasó o sea obviamente depende nuestra lectura de qué género estamos podemos tener distintas interpretaciones lo que decíamos del género fantástico es que justamente deja un final ambiguo en el sentido de que uno puede pensar si tiene una explicación racional y de un fenómeno natural es decir ella está loca sería la explicación racional y está apareciendo cualquiera o si es un cuento de terror y efectivamente se ha metido adentro del tapiz en cualquier caso lo que nos preguntábamos es si es uno de los casos de good for her que es un género que se ha empezado a construir en los últimos años que son películas donde las mujeres a pesar de que les pasan cosas muy terribles como que terminan teniendo un final entre comillas feliz y hay como mucho debate porque en general es como un final muy ambiguo donde en realidad uno no sabe si es feliz o no feliz y el ejemplo más clásico de esto es midsummer donde la gente como que empezó a decir esto de good for her como que la protagonista termina feliz entre muchas comillas y otros que dicen o sea no el final es totalmente terrorífico y acá bueno es como a ver se volvió loca y está arrastrándose en una habitación o se liberó del yugo del marido y como dice acá finalmente me liberaron aunque ni vos ni Jane querían exacto sí muchas veces también lo que pasa con el debate que se genera ante estos géneros es el hecho de que si bien las protagonistas se liberan no lo hacen sin perder cierta cordura o pasar por situaciones que las hacen quizá abandonar la humanidad o dejarla de lado como en el caso de Miso Mar y de todas maneras a mí me parece que en este cuento teniendo un marido tan insufrible y con todos los tratamientos horribles a los que la estaba sometiendo y a los que podría someterla si esta enfermedad o este trastorno nervioso no se soluciona uno llega a pensar como good for her porque bueno ya sea que se quedó encerrada en el tapiz como que al cabo que ya iba a estar encerrada toda la vida en ese matrimonio ¿no? entonces es como que uno intenta alegrarse y si dejó su locura dejó que su locura corra rienda suelta es como bueno igual te liberaste del John ¿no? Sí el final triste sería si la meten a un hospital psiquiátrico sí tal cual pero de alguna manera podemos pensar que se liberó de la opresión del marido y de la ciencia de esta medicina que estaba intentando regirla sobre su cuerpo también podemos pensar que se convirtió en algo monstruoso ¿no? o sea no sabemos al final que o sea que está haciendo porque dice he tenido que pasar por encima de él a cada vuelta porque se desmayó justo al lado de la pared entonces uno piensa bueno está en el piso dando vueltas o está subiendo por la pared y por eso tiene que pasar por encima de él ¿no? en cuyo caso estaríamos dentro de un género fantástico y ella tal vez se transformó en un bicho monstruoso sí sobre todo porque se está arrastrando ¿no? si dice que va a gatas está replicando la actitud de esa mujer que ya había visto salir durante el día arrastrándose también ¿no? y podemos leerlo también bueno en clave de terror pensando que el tapiz envenena ¿no? a quien sea que se quede en el cuarto y que le ha pasado a varias personas distintas como es muy clásico ¿no? en distintos géneros del terror donde tanto una casa o un espacio en particular como que terminan enloqueciendo por ejemplo en American Horror Story la primera temporada trata sobre esto ¿no? también por otro lado el verdadero terror ¿no? que tenemos en este cuento como más patente es la experiencia de ser mujer ¿no? y de cómo bueno en esa época en particular pero hoy en día con otros elementos que siguen en discusión como les estábamos comentando estaba sometida al control de este marido ¿no? sin autonomía sobre su propio cuerpo y no solo eso sino que también condenada a estos tratamientos que si bien en el caso de la narradora quizá no llegaban a los casos quizá más terribles como estábamos mencionando de todas maneras era la pérdida total de decisión sobre qué es lo que a ella le hacía bien o mal ¿no? como que tenía que acatar todas esas órdenes sin poder cuestionarse si a futuro eso iba a ser benigno o todavía más dañino ¿no? sí pasándolo como decíamos en nuestro contexto actual lo que veníamos diciendo sobre por ejemplo el aborto ¿no? el terror de no poder decidir sobre tu propio cuerpo pero también con otras cosas como la virginidad ¿no? y toda la presión social que hay para que una chica mantenga cierta virginidad hasta cierta edad y es como todo esto son prácticas sociales que intentan controlar sobre el cuerpo de la mujer y me parece que es como el horror más patente que tenemos dentro del cuento más allá de si lo leemos en clave fantástica o realista exacto y por último pensábamos también que se puede leer en relación con la metamorfosis de Kafka de hecho hay una canción de Ile que es muy bella que se llama Extraña de querer donde justamente mezcla las dos historias Ile es la hermana de residente por si no sabía que bueno básicamente lo podemos pensar en términos de enfermedad ¿no? cuando uno lee la metamorfosis también muchas veces se queda como what the fuck que acabo de leer es sobre un hombre que se convierte en una cucaracha gigante y metafóricamente muchas veces es leído como una persona que de repente se enferma y deja de ser funcional a la sociedad y a la familia con la que vive y lo descartan como si fuera un bicho justamente acá en este caso bueno tenemos una mujer enferma en términos de salud mental que se la aparta totalmente del mundo y de la sociedad ¿no? y es como bueno en ambos casos creo que hay una pregunta de qué hacemos con los enfermos y por qué los aislamos como si hubiera una gente buena y sana y feliz y después está el resto del mundo que no nos sirve ¿no? tal cual y que mejor ocultar no sea cosa que se contagie ¿no? eso que tienen y a mí algo que me llamó la atención del cuento también la primera vez que lo leí fue que bueno está esta cuestión ¿no? de que ella es madre recientemente o al menos eso es lo que se me menciona y ella está aislada también de su hija y eso es algo que si bueno lo pensamos dentro de lo que es la depresión posparto me parece relevante que este tema de la hija se mencione en un comienzo y que después no haya momentos en los que la narradora se cuestione qué pasa con esa hija o se cuestione si estar con esa hija podría ser mejor o peor ¿no? porque ella está aislada en esa casa y a las únicas personas que puede ver son las personas que están en esa casa pero su hija está en la casa también entonces me parece también que hay algo ahí para explorar que quizá nos olvidamos cuando toda la obsesión de la narradora se convierte en este tapiz ¿no? como una excusa quizá por alejarse de una función que ya cumplió y que no sabemos ¿no? porque no tenemos mucha narración sobre cuál fue el pasado o cuál fue la historia de ese matrimonio si fue algo que ella realmente había elegido o si quizá no era algo que quería cumplir esa función como madre como esposa de familia y demás y bueno lo de la hija además como decíamos la cura del descanso luego la habían prescripto a la autora que no tenía que alejarse de su hija o sea yo creo que si estás deprimido o con algún problema de salud mental y te encaja en un bebé en 24 horas y no sé si mejoras y no sobre todo por a ver como uno en estado de depresión esa sensación de no poder hacerse cargo de uno mismo menos te vas a poder hacer cargo de otra persona sobre todo un niño pequeño que necesita tantas cosas y que es tan demandante porque no tiene autonomía ¿no? como ven es un cuento que si bien es bastante extenso da mucho que hablar y ha sido también muy analizado y conversado así que si no lo leyeron los invitamos a leerlo porque es muy interesante y también ¿qué les pareció? a mí de las dos las dos veces que lo leí ahora lo volví a leer para el podcast pero no lo leía hace mucho tiempo lo que más me desconcertó del cuento fue ese final ¿no? como que uno se queda realmente como ¿qué lectura tengo que elegir? y si no elijo la lectura parece como que hay un montón de cosas que me quedo sin entender ¿no? en fin el horror de ser una mujer replicado the horrors keep coming but we keep silly exact si me parece que es un un cuentazo como decíamos al principio fue un cuento fundamental para todo lo que es el movimiento feminista pero también según Wikipedia para el género gótico femenino el primer el primer cuento de terror gótico ¿cuente? créeme créeme y bueno esto me parece muy interesante la lectura también metanarrativa ¿no? que hemos visto que nos lleva a pensar también en distintas prácticas de cómo escribimos qué es lo que se puede escribir y de qué manera podemos leer estos textos porque me parece que presenta como una alternativa irracional frente a un discurso que como hemos dicho en otras ocasiones es normalmente falogocéntrico o sea siempre la conversación fue dominada por el discurso masculino y este como que nos trae una perspectiva totalmente disruptora ¿no? así que bueno comenten si han leído el texto si les parece bien alguna de nuestras lecturas o no si están en contra tal cual a mí había una lectura que también me interesaba explorar pero también me pareció que ya nos íbamos a ir de más moquiza con la longitud pero había un paper muy interesante que yo había leído en su momento sobre las tensiones que había tenido Perkins Gilman con el periódico el paper se llama The Yellow Newspaper porque bueno nada sabemos que todo este tema del periodismo amarillista en Estados Unidos fue muy impactante también para muchos escritores entonces parece que ella tuvo ciertas tensiones dentro de ese mundo periodístico con las ideas que ella promulgaba en sus propios medios y con sus historias entonces un poco jugaba con esta cuestión del significado o el símbolo del color en ese tapiz y lo leía en plan la prensa amarillista de ese momento así que bueno quizá para la próxima o para charlar en comentarios recuerden que tenemos el canal de Discord ahora en el que siempre podemos seguir explorando otras líneas de lectura o si leen ustedes posteriormente este cuento porque escuchan el capítulo y les interesa está abierto ese canal para que sigamos charlando al respecto ¿Unazana Club de Lectura? que empezará pronto exacto y bueno hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!